a las 12 de la noche desde siempre se corta el agua en melilla se corta de las 12 hasta las 5 de la mañana para que se llenen los depósitos generales por eso es la construcción de ese cuarto módulo el problema del agua en melilla es un problema endémico un problema que siempre ha existido y a las 12 se corta para que los depósitos generales se llenen hasta las 5 de la mañana tener aguantar a la ciudad por eso te digo lo de la construcción de ese cuarto módulo pero siempre lo he dicho teniendo un depósito en casa o un aljibe como hay en muchas muchas comunidades de la ciudad o algunos depósitos en viviendas particulares ese problema no lo hay pero estamos trabajando para eso para que a partir de enero de enero de febrero si ahí se dan las condiciones normales las restricciones no sean a las 12 de la noche sino que no sean o que sea mucho más tarde pero se restringe desde siempre a las 12 de la noche para que se llenen los depósitos generales